No importa si es en mula, a caballo, en lancha, chalupa, carro, moto o avión, si llueve o hace sol, la Registraduría Nacional del Estado Civil se asegura de transportar los kits electorales para que los colombianos ejerzamos nuestro derecho al voto. Acá ya llegamos a la escuela del corregimiento de Payandé, del municipio de Hachí. Ya empezamos a organizar. Este 19 de junio cumple con tu deber haciendo valer tu derecho.